Este es un informe especial. Así es, muchas gracias Francis. Como usted lo está observando en este momento en las imágenes, este vehículo, color blanco, tipo turismo, se ha venido pues a caer aquí en una especie de cuneta y es que a unos cuantos metros acá hay una gran poza que se ha formado debido a la constante llovizna que hay aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Pues el conductor perdió el control y desde ahí aproximadamente, casi unos 100 metros, perdió el control, pegó en el postre. Usted está viendo que el postre pues está firme, pero todo lo que es la parte de abajo se quebró por completo. Son prácticamente los alambres del tendido eléctrico los que pues están sosteniendo. Aquí se encuentra el Capitán Cruz. Capitán, se dio una alerta de incendio, pero al final pues resultó este carro encunetado. Obviamente sí la precaución por lo que es el tendido eléctrico que hay aquí. Sí, claro. Recuerda que la seguridad es más importante del personal nuestro ya que miramos algunos cables que están haciendo algunos contactos después de que el área esté totalmente energizado. Es ahí donde nosotros pues ya llamamos a la energía de Honduras para que nos apoye en este aspecto y estamos pendientes aquí porque aquí es situación. Bueno, aquí fue aquella poza que está aquí hace unos 50 metros la que provocó que el joven perdiera el control del vehículo. Bueno, eso es lo que lo comentó el que conducía el vehículo, que al venir él en esa línea la poza pues lo tapó totalmente y le quitó el control y donde vino a pegar con el poste de luz y quedó encunetado. Así es, bueno, muchas gracias. Así que lo que ha ocurrido, daños materiales. Los bomberos pues obviamente movilizaron acá todas sus unidades y es lo que estamos recordando de la gente que debe de mantenerse siempre con mucha precaución a la hora de conducir. Afortunadamente el joven ha salido ileso pero sí los daños materiales. Con el Toro Mengíbar desde aquí desde la salida al sur de San Pedro Sula vamos a retornar con ustedes al estudio.